¡Perece tu confianza! Igualmente pues un sistema de igual nubosidad, bajas temperaturas, condiciones de nieve en algunos sectores y el frío ha estado vigente últimamente para ese sector de Estados Unidos. Ese mismo sistema frontal llegará el día de mañana por la mañana a la zona de Baja California, afectando sonora igualmente y no se diga Chihuahua con frío bastante intenso. Ese mismo frente frío avanzará bastante rápido tomando la zona del noreste de la República Mexicana, es decir nuestra región, hablando de Coahuila, Nuevo León, igualmente Tamaulipas y será empujado por una alta presión bastante bien fortalecida, la cual provocará que el ambiente se mantenga bastante pero bastante frío. En cuanto a la lluvia se refiere, no vemos un panorama lluvioso para nosotros en las próximas horas o jornadas, solamente mantendremos un ambiente favorable, ligeramente fresco por la mañana. Las temperaturas el día de hoy a primeras horas del día serán entre 15 y 14 grados centígrados en la mayor parte de los municipios, de hecho como puede apreciar en pantalla, apenas entre los 12 y los 13 se estarán reportando en la zona de Lampaso, China y también en Linares. El más bajo es Dr. Arroyo con 6 por la mañana y después la tarde será apenas si agradable con máximas alrededor de 25 o 30 grados centígrados. En la zona de Tamaulipas vemos que los valores llegan hasta los 28 y 29 grados, sobre todo en la frontera. En Ciudad Victoria 17 con 30 serán las condiciones que se estarán reportando el día de hoy para el puerto de Tampico 22 con 28, no se ve lluvia, se espera que las condiciones sean buenas a lo largo de esta jornada, así que a ir planeando y organizando ya su día. En el territorio tejano vemos que el frío continúa, las temperaturas se encuentran en un rango de 8 y 5 grados centígrados, esto para Austin y también para San Antonio. El día de hoy en McAllen desaparece la probabilidad de precipitación, se mantiene el cielo soleado, las mínimas para ustedes son alrededor de los 13, agradables o más o menos frescas y después en la tarde incluso se espera algo de calor con una máxima de 29 grados centígrados. Centrando en materia al pronóstico de Dallas, el día de hoy la mínima es de 41, sí está bastante frío, así que es importante salgan de casa muy abrigados. La máxima de hoy llegará a los 70 y después mañana miércoles a los 74, pero cuidadito no se me confíen porque el jueves viene bastante frío, la mínima será de 36 para ustedes. En Houston el día de hoy mínimas de 45, máximas de 74, un ambiente favorable, cielo soleado. Luego viene precipitación a partir de miércoles, se extiende el próximo jueves y las mínimas descenden alrededor de los 40, así que pendientes de esto. Al momento tenemos 16, marcando en el termómetro en la zona sur del área metropolitana, prevalece un ambiente fresco gracias a la actividad del viento. Tenemos rachas hasta de 27 kilómetros por hora a esta hora del día, en buena parte del área metropolitana la humedad es baja, apenas alcanza un 46% y tenemos escasa nubosidad en el cielo. De hecho, a lo largo de la jornada no vemos mucha nubosidad o tendencia de nublados. El día de hoy esperamos más que nada un cielo soleado, la máxima llegará a 28 grados centígrados y en la noche esperamos descienda a los 20. El día de mañana miércoles todavía gozaremos de condiciones cálidas, así que aprovechar, hacer las labores que usted tenga pendientes, sobre todo hacer cositas del hogar, porque yo sé que más de una señora ya en casa tiene pendientes labores en casa porque ese trabajo pues nunca se acaba. La máxima llegará a los 30 grados centígrados y en la noche más o menos descenderá a los 12. Luego esperamos el próximo jueves tener una temperatura mínima alrededor de los 6, espera mucho frío, es importante usted tenga a la mano el abrigo muy grueso, pero también los cobertores para que la noche de ese día obviamente será bastante fría. Esperamos la mañana del viernes apenas reportar 9 grados y la máxima sea de 16. Esperamos incrementar ligeramente la nubosidad, pero al momento no vemos precipitación. Luego el fin de semana esperamos se recuperen bastante las condiciones hasta llegar a unos 22 o 25 grados centígrados de máximas para este ya próximo fin de semana, previo por supuesto a la Navidad, que al momento vemos que estará pues bastante, pero bastante bien. También temperaturas por ahí de 16 y máximas de 25 grados centígrados. Para terminar pues yo le tengo una recomendación, compre todos sus regalos y juguetes para esta Navidad en Del Sol, porque en Del Sol encontrará la mayor variedad de juguetes para niños y niñas de todas las edades y al mejor precio garantizado. Por ejemplo, esta caja registradora que funciona de verdad solo le cuesta 329 pesos, o esta base jurásica de 13 piezas a solo 549. Y por último, este increíble teclado con micrófono por solo 299 pesos, pero eso no lo es todo. Además de estos precios increíbles, consiga un 10% de descuento descargando su cupón en delsol.com.mx. Todos los juguetes para esta Navidad al mejor precio garantizado están en Del Sol. Más adelante voy a regresar con más información de pronóstico del tiempo para que esté al tanto. Por lo pronto le deseo bonito martes, bendiciones y cuídense mucho.